Se va pegando a buscarle. Si, un poquito más atrás. Ahí. Abre bien las manos ya. Si. Miren que las atamos. Y si las atamos acá. Si las vamos a matar ahí. Vamos a matar ahí, a ver si va. Y esto si lo sentamos che. Acá. ¿Sentámoslo? Así. Charjito. Ahí está. Vamos Jorge. Vamos nomás viejo. Ahí está. Che, bueno. Ahora las atamos. Las atamos acá. Tenemos la soga larga loco. Pirata. 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 Pirata le cortó la cola al chancho. Lo mordió boludo. Lo mordió y gritaba. Lo mordió y gritó como un loco. Pasamos la soga grande esa. Pará cuatrero. Ese que está ahí. Está tirada acá la soga mía. Esta la tenemos que poner atrás. Y allá de ahí la atamos las manos. Dame esa. Esa que le atamos las manos. Si no saca la finita esa. Pero si no vamos a matar la casa. Y la atamos con el hambre fardo. Bueno. Atale. Yo dije para enlazarlo acá atrás. La cintura. En la casa de el hambre fardo. Pongasamos la cintura. Vamos a meter un palo loco. ¿Aca abajo? Ajá. Grande. Pará, pará. Yo le doy una vueltita acá. Y yo te lo debo. Yo también le doy una vueltita acá. Pará porque ese tiene un... Tiene un buen pozo acá. Pues eso. Toma este. Apretale ahí nomás. Ah, pero pará. Tenemos que cerrar la jaula. No, no la llevamos mierda. No. No pasa nada. No, eso por los perros. Hasta allí. Por allí le estamos bien. Las manos. Le atamos allí. Y acá le atamos un cordón acá. Para que no mueva la cabeza. Un alambre. No, un alambre no. Porque una cintura. Las perras después estaban embosoladas. En el medio no se va a mover más. Quedate tranquilo. Vamos a matar el alambre. La soguita al perro le hiciste lo curar. ¿Eh? La dejaste de tirar allá. No, yo la traje loco. ¿La requiste? Que se yo. No me pregunté. ¿Dónde está el cuchillo grande de Jorge? Acá yo lo puse acá en la cabeza. Bueno, yo traje ese. Abajo en la cabeza. Vení. Japo. 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 Ah, japo viejo nomás. Yo la traje. Tengo toda la hoja de la luna. Por ahí tirada. Andá de arriba. Andá de arriba teniéndolo. Se ve grande ahí. Es hermoso se ve. La lengua. La lengua. Metésla para adentro. Se agarró un ataque la lengua. Se pasó. Chanchazo loco. Ahí está. Ahora lo atamos bien allá. Yo le iba a poner esta ahí. ¿A dónde? Ahí, acá está aquí. Pero dale, yo voy acá. Che la soga la que vas allá loco. Vamos a ver si queda tirada. Yo la soga así. Vamos a ver si queda tirada.